Bueno amigos, aquí estamos con ShaggyDoo Acabamos de terminar el directo de hoy lunes Estamos en Liguilla, clasificamos entre los primeros cuatro Y nos tocó el Atlas en cuartos de final del Clausura 2022 Estas chivas que nada que ver con las de la vida real Estas y andan bien porque tienen a Shaggy El jugador que hemos creado para este modo carrera Donde en 17 partidos 14 goles Ojito al asunto, 14 goles, asistencias no... Bueno tuvimos tres asistencias Pero 14 goles, tiene Shaggy Ahí está, ShaggyDoo La Shaggy Manía, más viva que nunca aquí ¡Eh! Se activó la música La Shaggy Manía, más viva que nunca Aquí en Guadalajara Atentos que el siguiente directo es de Liguilla Suscríbanse, denle like, nos vemos ¡Por eso es lo que nos vemos! ¡Ya!